como cansado de eso así mismo tenemos hablando con un bañito para limpiar los niños hay para la escuela que no hayan sucio no no lo devuelvan porque por aquí no hacen nada él no vení por aquí como por aquí llueve porque no hacen nada francisco humberto gamaño y villapalmeras pero para allá adelante mi amor por aquí por ahí por la cual que no ha hecho nada lindo por aquí tiene tiempo que no hacen nada mírame ese palo de luz está cayendo ahí que estamos pidiendo que no se caiga nunca con un niño a la verdad porque se hace un desastre me entiende nosotros pedimos ayuda que nos ayuden que cuando nosotros vamos a votar nosotros estamos muy conformes que nos ayuden relación a las aceras y lo conté nada nada te digo que por aquí ha venido amable tres veces por aquí no ha pasado por aquí no ha pasado lo pasan por allí por la mejor cita por aquí pero por aquí no no de que no haya aquí no estamos pidiendo eso parece que no nosotros fuimos allá y de que van a venir hoy no que vamos a hacer nosotros mismos de este pedacito que vamos a darlo así y andar con los pañitos cuando ellos van para la escuela para limpiar los zapatos para que no lo devuelvan en la escuela es tanto vamos a hacer porque por aquí nadie hace nada nadie hace nada miguelino felurbaix francisco humberto camaño porque mi amor gracias vía palmera gracias